Hace unos años cuando estaba en la secundaria hubo un día en el que no tuve clases Bueno, sí íbamos a la escuela, pero íbamos sin uniforme, con ropa de calle, vendían cosas y no habían clases Muchos llevaban su celular y para ese tiempo me acababan de comprar un iPad Así que la llevé para jugar con mis amigos Después de que estuvimos jugando ahí un buen rato, nos invitaron a jugar fútbol En la escuela nos asignaban un locker para cada uno de los estudiantes Por lo que ahí metí mi mochila, mi iPad, le puse llave y me fui a jugar Cuando estaba medio partido, fue la niña que a mí me gustaba a buscarme a la cancha A mí sí me hizo raro porque casi no hablaba con ella, pero pensé, seguro ya cayó ante mis brazos Pero no, ella me preguntó Oye Ale, tú no crees el número 17, ¿verdad? Le dije, sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dijo Es que ahorita que pasé por ahí vi que estaba abierto y tu catado estaba roto Hermano, a mí casi me dio un infarto cuando escuché eso Sí, se habían robado mi iPad Fui corriendo a la dirección para ver en las cámaras quién se lo había robado La sorpresa me la llevé yo cuando vi a la niña que me gustaba robar mi iPad en las cámaras Mi corazón, mi corazón se partió en dos Fui con ella y le dije, no esperaba esto de ti Me vio con unos ojos de tristeza y se puso a llorar No lo voy a negar, yo me sentí un poco conmovido Pero era mi iPad y por una niña que ni siquiera era mi novia no iba a hacer nada Me dijo Ale, me la puedo quedar, es que yo siempre quise una Le dije no y se la quité Lo siento amigos, pero aunque sea un caballero no iba a regalar las cosas que me dieron mis papis Sé que estarán pensando, desde ahí ya no se volvieron a hablar Ale, ya nunca fue novio de esa niña, pero no, todo lo contrario Desde ahí empezamos a hablar un poco más y sí, me hice su novio después de un tiempo Ella todavía me robaba cosas cuando yo era su novio Pero bueno, esa es una historia para otro video Díganme si la quieren escuchar